Desnuda está el cajón de esta fascinación Se abre la espera de mi maleta para una fábula Y lejos de la estación se para algún reloj Tiempo del brazo empuja mi charca bebiendo las olas del mar Que se me levanta enfermo como ruido en el suceso Para una ocasión en esta canción Sin más se me adelgaza la esperanza En la esquina de una danza mueve una ilusión Salta en la razón del amor El mar que se me levanta enfermo como ruido en el suceso Para una ocasión en esta canción Sin más se me adelgaza la esperanza En la esquina de una danza mueve una ilusión Salta en la razón Desnuda está el cajón de esta fascinación Sin más se me levanta enfermo como ruido en el suceso Para una ocasión en esta canción Para una ocasión en esta canción Sin más se me levanta enfermo como ruido en el suceso Para una ocasión en esta canción Sin más se me levanta enfermo como ruido en el suceso Gracias por ver el video